El Ministerio de Salud y de Protección Social de Colombia, bajo el Boletín 209 del 2020, plantea el consumo de antioxidantes naturales para aumentar el sistema inmunológico. La subdirectora nutricional recomienda el consumo de frutas y verduras ricas en vitaminas A, C y E son la mejor estrategia para protegernos frente al virus.